¡Suscríbete! Yo diría que un chingo, al menos para mí, no me imaginaba que me fueran a llegar tantas preguntas y bueno, una cosa antes de empezar el video y es que espero que no me falte ninguna pregunta en el video y si es que me faltó alguna, no sé, fue un error mío, a lo mejor soy humano, a todos se nos pasa algo, fueron bastantes, fueron a través de Twitter y a través de los comentarios, entonces la verdad es que sí me revolvió un poco y sí, puede que se me pase alguna, no creo, según yo tengo todas aquí y también si es que tu pregunta no está en el video, puede que haya sido porque tú me la hayas hecho después de cuando estoy grabando este video, si me hiciste la pregunta después del miércoles 12 de julio a las 8, 16 de la noche, puede que tu pregunta no esté, es lo más seguro, bueno, más bien es seguro que no va a estar tu pregunta y es por esto que a lo mejor tu pregunta no va a estar aquí dicho esto, vamos a empezar con el videito, por cierto, el gameplay de fondo puede que, todavía no sé que voy a poner, igualmente estoy poniendo un gameplay de GTA V tal vez, o tal vez esté poniendo una partida de zombies, no sé todavía entonces, o tal vez las dos pero bueno, espero que les guste y que, bueno, el gameplay es lo de menos, así que vamos con las preguntas y bueno, la primera pregunta la hace Deathshot507 y nos pregunta ¿Puedo hacer la primera pregunta? No, no puede ser, perro Oye, espera, ¿qué? Me has troleado por esta maldita ocasión, perro Y bueno, la siguiente pregunta nos la hace LordblastClashRoyale09 y nos pregunta ¿Por qué el nombre que tienes en YouTube? Les voy a decir la verdad y les voy a ser bien honesto El nombre que tengo en YouTube, Wintry Kestrel, lo tengo más que nada porque el Xbox Al principio yo jugaba en Xbox One, como ustedes saben, por la retrocompatibilidad y todo eso Y el Xbox One, yo me creé mi cuenta, yo no tenía cuenta de Xbox y me dio ese nombre, Wintry Kestrel La verdad es que a mí me gustó muchísimo, fue la temporada en la que me creé mi canal y me gustó Y la verdad es que así lo puse, no es porque haya sido creatividad mía Aunque hubiera, me hubiera gustado que hubiera sido de mi creatividad Pero bueno, pasemos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta nos la hace David Saucedo ¿Cómo empezaste en YouTube? Bueno, yo empecé en YouTube el 16 de agosto del 2015 Si se podría decir empezar porque yo nunca empecé así como tal Como la mayoría de los YouTubers que empiezan un día Y desde ese día empiezan a darle bien duro a sus videos y empiezan a crecer Yo realmente subía lo que quería, cuando quería y todo Pero yo empecé de una manera muy cagada como todos Y bueno, si quieren darse un quemón, aquí les va un pedazo del video, de mi primer video Es mi primer gameplay Espero que les guste mi contenido Voy a empezar a subir más cosas como esta al canal Y... Este... Ahora, por el momento no tengo capturadora ¿Vieron? Esto era nada más para que se dieran un quemón perros Para que vieran lo bueno que era comentando y todo eso Ahora nos pregunta el tío LBRXPZ El memero de Memeros O sea que no eras el men de Twitter, me siento timado No, no era perro, no era el gordillo ese que había publicado Lalo Gris Pero estuvo cagada la broma, no la troleada épica La siguiente pregunta es Una pregunta que se repitió bastante De hecho, tanto que aquí van a ver en pantalla cuántas veces La pregunta es básicamente la misma Se formula de manera diferente, pero es lo mismo Que es cómo llegaste a conocer al tío Chak Y a Lalo Gris O al team A todos ellos, ya saben, con los que juego siempre Y la verdad es que yo a Chak Lo conocí por su video Un video que tiene el 26 de septiembre del 2016 Van a tener el enlace a este video en la descripción Para que lo vayan a ver Y fue la primera vez que Chak me mencionó Y bueno, en este video era su turboanuncio especial De la Turbo Easter Egg Run Que la verdad es que estuvo bastante buena Pero él me mencionó Él dice que me encontró Una vez me contó la historia Porque la verdad es que él me contactó a mí Y dice que él me encontró A través de la aplicación de Playstation De ver directos Dice que un día él estaba aburrido Se metió a ver directos Y encontró un directo mío Y le escuchó mi voz Y creo que le pareció chistosa Y el güey empezó a hablarme Y todo Ahí fue cuando me incluyó en el Easter Egg Run Y todo Y empezamos a hablar Y la verdad es que nos hicimos bastante buenos amigos O al menos eso quiero esperar La siguiente pregunta nos la hace El tío Luciano La Mensa Y nos pregunta ¿Cómo te llamas? Soy nuevo y eres el puto amo Muchas gracias perro Tú también eres el puto amo Por estar suscrito a este canal Y bueno Yo me llamo ¿Quieren saber cómo me llamo? ¿Quieren saber en serio cómo me llamo? Yo me llamo Mi nombre es Felipe Ferragómez señor Soy originario de Veracruz Y la siguiente pregunta Es de la señorita Samantha Ludwig Y nos pregunta ¿Me amas? Y obviamente sí ¿Acaso quieres una vergüiza o qué pedo? Ah no es cierto Era broma perro No te enojes Chuck La siguiente pregunta Nos la hace el tío Gonzalo Sánchez Nos pregunta ¿Cuánto mides Wintry? Yo no soy una persona muy alta que digamos Pero tampoco muy baja Siendo que estoy como en el promedio De aquí al menos de México Yo mido 1.68 más o menos Entre 1.68 y 1.69 No soy muy alto que digamos Pero bueno me siento en el promedio La siguiente pregunta Nos la hace el Dandy117 Y nos pregunta ¿Qué pasó con Kill y Carita de Pac? Kill la verdad es que no sé ¿Qué pasó perro? Yo no he hablado con él Hace muchísimo tiempo Se retiró de YouTube Se retiró de jugar también No sé la verdad Creo que se metió a trabajar Una pizzería Y le gustó Le gustó hacer pizzas Y todo eso creo No sé ya no supe Hasta donde yo me quedé Hacía pizzas Y ya está ahí Dejó su canal No dejó ningún motivo Ni nada La siguiente pregunta Nos la hace Lucas Godoy Nos pregunta ¿Antes de empezar en YouTube Ya tenías pensado subir COD? Y sí la verdad es que sí Yo empecé A ver videos de YouTube De COD Siempre fue de COD Aunque sea de multi No era de zombies Era de multi Todo eso Pero siempre Yo cuando me imaginaba Teniendo un canal de YouTube Siempre me imaginaba Como uno de los de COD Me imaginaba así como Willyrex clásico El clásico con el que La mayoría de nosotros empezamos Y bueno eso es lo que yo me imaginaba Entonces sí La respuesta a tu pregunta Es sí Yo siempre me imaginé O tenía pensado subir COD La siguiente pregunta Nos la hace Armando del Toro Y nos dice Buenas Tio Wintry Un saludo Y espero que estés de lo mejor Yo también espero Que tú también estés de lo mejor Perramen Y nos pregunta Mi pregunta es Si tú pudieras diseñar un videojuego De qué tipo sería Si yo pudiera diseñar un videojuego Imagínense O sea Bueno si se vale Como reciclar Yo haría un videojuego Un videojuego Totalmente de zombies Pero zombies de Treyarch Incluiría todos los mapas de zombies De World at War De Black Ops 1 De Black Ops 2 Y Black Ops 3 Imagínense todos los mapas de zombies Que han salido hasta ahorita En ese juego Eso sí puedo reciclar Juegos de Treyarch O sea Imagínense nada más Tener Call of the Dead Y Tránsito en el mismo juego No mames O sea Super combinación Ahora la siguiente pregunta Nos la hace El Tio Wontro Cabeza de un Gammon Y la pregunta es ¿No quieres enseñar tu cara Porque tienes cabeza de un Gammon ¿Verdad? Ostras perro Me has descubierto Obviamente por eso no la enseño Ya tienen la respuesta A las demás preguntas Por cierto es un crack perro Por ese nombre que tienes La siguiente pregunta Nos la hace El Tio Jorge Ortiz García Y nos pregunta ¿Cuál es tu easter egg favorito? Mi easter egg favorito Lo estuve analizando bien Y creo que es el de Origins Y me van a preguntar Que por qué El de Moon también es muy bueno Y todo eso Pero el de Moon Aparte de que Depende mucho de la suerte Este No necesitas Tanta habilidad Sino que es como mucha suerte Aparte es muy rápido Es un easter egg muy rápido El de Origins Es un easter egg Que puedo hacer todo el tiempo Y depende 100% de tu habilidad Entonces Es un easter egg Que puedo estar repitiendo No sé por qué Pero me gusta Entonces ese es mi easter egg favorito El de Origins La siguiente pregunta Nos la hace El Tio By Dax Y nos pregunta ¿Chak o Lalo Brill? La verdad es que esta pregunta Yo preferiría decirles El topero Y Manco Gris La siguiente pregunta Nos la hace El Tio Red Nathan Y nos pregunta ¿Me enseñarás tu pack? Aquí tienes un milisegundo Perro La siguiente pregunta Espero alcanzar a responder todas Porque la verdad es que Fueron bastantes No sé cuánto ha durado el video Pero espero que no dure muchísimo Así que la siguiente Vamos a apurarnos Y la siguiente pregunta Nos la hace Gabriel González Y nos pregunta ¿De pequeño pensaste en ser youtuber? Y no La verdad es que yo nunca pensé en youtuber Hasta más o menos Los 12 o 14 años Que empezaba a ver videos Ya tenía tiempo viendo videos Y siempre fue mi ilusión Ser youtuber O sea Como la de muchos Pero no De chiquito Antes de los 8 años O antes de los 10 No Nunca me imaginé ser youtuber La siguiente pregunta Nos la hace Pikachu Y nos pregunta ¿Vlux te violó? Y la verdad es que no Porque soy mayor de edad Y Vlux es un maldito Enfermo Y a él solamente le gustan Las niñas y niños De menos de 5 años Entonces Pinche pedófilo de mierda Yo tengo 18 Entonces no No me podría violar a mi El tío Vlux Porque es un puto enfermo La siguiente pregunta Nos la hace Dragón Verde Saludos a Dragón Verde Porque es un suscriptor muy activo Que lo he visto en los directos Y todo eso Y su pregunta es ¿Cuál es tu meta en Youtube? Mi meta en Youtube Es llegar al millón de suscriptores O sea La verdad es que suena muy lejano Suena muy cabrón Ya sé Apenas teniendo mil Pero Él preguntó mi meta No preguntó a cuánto tiempo Ni nada Pero mi meta es Un millón de suscriptores Una vez a llegar Al millón de suscriptores Yo me sentiría como realizado Como que cumplí el sueño De la mayoría de los youtubers El que quieren llegar todos Y bueno Sería el millón Tal vez estaría mejor Llegar a más Pero mi meta es el millón La siguiente pregunta Nos la hace el niño Rata Y nos pregunta ¿Soy Rata o no? Espera Oye No lo sé perro La siguiente pregunta Nos la hace el tío David Portillo También saludos a ese crack Que es un Suscriptor bien activo Saludos Espero que estés bien perro Y nos pregunta Wintry ¿Qué piensas de la nueva comunidad Somber? Saludos Y bueno La verdad es que Esa es una excelente pregunta En la que me podría expandir Mucho tiempo Pero bueno Vamos a tratar de responderla Muy rápido Por el tiempo más que nada Y la nueva comunidad Somber Incluye simplemente A los youtubers nuevos Casi casi Y Yugerwicho Que es de los viejos Pero bueno Lo vamos a incluir Porque sigue activo Y todo eso Se retiró Pero sigue activo En sus redes sociales Y todo eso Y bueno La nueva comunidad Somber La verdad es que Yo la veo muy bien Son los de la nueva comunidad Somber Yo podría decir Que son Lalo Gris Chac Si me puedo incluir yo Jadex No sé Quién más El Tío Besk Berrugman Pride Yoroberton O Grupo 935 Y Yugerwicho Son a los que yo consideraría La comunidad Somber La verdad es que Yo los veo bastante bien Somos todos unidos Al menos La mayoría Bueno si Nada más ellos Somos la mayoría Muy unidos Este Hay un poco de pelea Si pero son mínimas Y la verdad es que Me parece una buena comunidad Un poco Muchos se pelean por Las ideas Porque por ejemplo Muchos las copian a otros Y todo Es normal Si está un poco mal copiar Descaradamente O sea copiar demasiado Copiar totalmente El contenido de otro Somber No está mal Que llegues a ser Un video igualito Al de otra persona Cada cierto tiempo O sea que Solo hagas uno en un mes O algo así Que se parezca Pero está mal copiar Este totalmente Entonces si La verdad es que La comunidad Somber Es muy buena Pero a veces Hay un poco de peleas Como en todas las comunidades ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.